Hola amigas, bienvenidos a Explorando Suculentas con Vicky. Aquí les presento mi bromelia, que está floreciendo, incluso ya se le está acabando. Esperaba que su capo floral creciera, porque es la primera vez que la veo floreciendo, pero no creció, al contrario, ya se está secando, pero les dejo la imagen de cómo se veía en su plenitud. Me está regalando unos bellos hijos, que están hermosos, se ven como trompetitas. Pero ya están creciendo. Les invito a que vean el video de por qué se pone verde mi bromelia, para que aprendan sus cuidados. Pero no quise dejar pasar esta bella floración y el bello color que tiene. Suscríbanse, quiero llegar a mis suscriptores. Gracias.